Es la que me pone mal Es que solo tú Dueña y señora de mis horas Mientras más pasan las horas me enamora Es que solo tú Es un sueño que no quiero despertar De esa manera nunca llega a definir Es que solo tú Dueña y señora de mis horas Mientras más pasan las horas me enamora Es que solo tú